3 Minutes Jump Row Ahora que puedes hacer el salto básico, vamos a aprender nuevas técnicas. Desde hoy, vamos a ejecutar varios tipos de saltos con los pies juntos. Salta cada vez que muevas la cuerda. Mantén tus pies juntos. Mantén tus manos abajo para evitar tropezar. Si elevas las manos, más se te va a dificultar saltar. No olvides mantener tus manos cerca del cuerpo. Primero, salta con los pies juntos. Relaja tu cuerpo lo que más puedas y salta. Practica este ejercicio hasta que lo sientas natural. Ahora, salta de lado a lado alternando los pies. En el siguiente, vas a saltar de adelante hacia atrás. Y finalmente, salto con giro de cadera. Mueve tus caderas de un lado para el otro. Asegúrate de mantener tu postura conforme te mueves de lado a lado. Practica lo que aprendimos hoy. Comparte estos videos con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.